tercer dardo Rizaralda está prendido ayer le hice una nota al diputado Durgues Espinosa herido, ofendido ese tipo de periodismo barato ordinario, de quinta categoría bueno, cada quien lo hace pero si lo hacen los llamados grandes vendidos y bandidos esas emisoras grandes esos canales, esas revistas grandes pues no lo va a hacer un baboso acá en Pereira o en Rizaralda cortarle y editarle al diputado Durgues para que como que se estuviera diciendo algo que no lo dijo, no lo dijo me metí a la página de la asamblea de Rizaralda y no dijo eso pero bueno yo le pido a la gente que no amenace y si son berracos amenacen de frente, pues si son hombres pero no el cobarde el que da la espalda le ataca por la espalda un sicario cuando un ladrón cuando roba de frente muy poquitas veces muy poquitas veces eso no, no hagan eso no sean cochinos no hagan periodismo ni estrategia no estamos en campaña yo pondero y magnifico lo de Mauricio Salazar Peláez pero no es necesario salir a decir otras cosas no usted sino a lo mejor un séquito pero lo que hoy hace el alcalde de los pereirianos es bueno y lo dijo Durgués ayer en la nota que le hicimos es un buen alcalde ha hecho las cosas bien ha intentado él no tiene la culpa que este país esté vuelto un rilero y el desempleo porque no hay construcción porque no hay recursos porque hay crisis pues él va a haber plata pero la gente no se viene a pasear a Pereira y cuando logran impactar lo han hecho bien Semana Santa impactó bien el alcalde Mauricio entonces no necesitamos de partes externas irse a ayudar Mauricio Salazar Peláez a dos quebradas espectacular me parece genial pero que otra gente no invente cosas para atacar a otro y beneficiar no Mauricio no necesita que cualquier troglodita de voz populi cualquier enano mental de esas otras páginas ordinarias que lo han defendido a él Mauricio no necesita que nadie lo defienda porque con sus actuaciones muestra todo inteligencia y no necesitamos artificial artificial